Hola, bienvenidos a la Arnett Point, un lugar para pasar las mejores vacaciones de tu vida. ¿Dónde? En Playa Grande Mar del Plata. Detrás mío hay un montón de chicos disfrutando de los juegos interactivos que Arnett Point te ofrece. Vos también podés venir y divertirte con nosotros. ¿Sabías que además de poder disfrutar de un día de playa, Arnett Point te ofrece una sesión de masajes y un cambio de look? Vení a disfrutarlos y recordá que todos los servicios son totalmente gratuitos. Arnett Point te ofrece la posibilidad de conectarte a internet porque toda su área es zona wifi. Y si no tenés notebook, nosotros te prestamos una. Además, contamos con cabinas, desde las cuales vas a poder chequear tus mails, subir tus fotos y por qué no ponerlas en nuestro fotologo. Además de tomar sol, vení a tomar unos riquísimos tragos a nuestra barra en Arnett Point. Y recordá que si sos socio del club Arnett, tenés un 20% de descuento. Si sos amante de las carreras de auto, Arnett te da la posibilidad de divertirte con unos boogies a control remoto. Vení a jugar con nosotros. En Arnett Point, nuestros profesores de salsa te dan una clase increíble para que vengas a disfrutar al caer la tarde. En Arnett Point no la podés pasar mal. Vení y divertite con nosotros en Playa Grande, Mar del Plata.